Rebote moderado para el IBEX 35 este martes tras el desplome del lunes. El selectivo español apenas ha recuperado un 0,7% después de hundirse más de un 3% debido al clima prebélico en Ucrania. La tensión geopolítica se mantiene en aumento y sigue siendo la principal preocupación para los inversores a corto plazo junto a la reunión de la Reserva Federal. Los analistas esperan que este miércoles el Banco Central de Estados Unidos se muestre mucho más agresivo para contener la inflación. Además, el FMI ha recortado su previsión de crecimiento para la economía mundial hasta el 4,4% en 2022 y para España prevé un crecimiento del 5,8%, una estimación que ya anticipó en el mes de diciembre. En este escenario, los analistas prevén mucha más volatilidad e incertidumbre en los mercados durante los próximos días.